¿Cómo estamos amigos de Espuelas y Caballos? Ahora sí que bueno por ahí andaran las cámaras grabando un gran evento por ahí las fiestas patronales de San Antonio de Padua por ahí de Mier y Noriega en Nuevo León y bueno como le digo San Antonio de Padua viene siendo el cupido el cupido de los santos porque bueno es el que se le pide la novia si son solteros pídale a la novia y por ahí va a ver que se les va a conceder y pues bueno ahí a las 10 de la mañana empieza con una bonita cabalgata ahora sí que saliendo de ahora sí que San José de Medina y hasta llegar por ahí hasta Listo Charro el Herradero de ahí de Mier y Noriega en Nuevo León y pues ahí estará el tamborazo Santa Cecilia y bueno posteriormente ahora sí ya en el Listo Charro el Herradero por ahí habrá Coleadero Rodejo también por ahí habrá el Paso de la Muerte y por ahí ahora sí que pues de estelares estarán ahí unas carreras de burros pues ahora sí que se va a poner bueno el ambiente y estará manizando los jaguares de Nuevo León pues bueno ahí recuerden 12 de junio lunes 12 de junio por ahí en Mier y Noriega Nuevo León por ahí grabando para Espuelas y Caballos y Estas Patronales de San Antonio de Mada Dios los bendiga mucho todos cordialmente invitados y arre porque se alcanza